¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida nuevamente al canal y estamos con una nueva reacción y en esta oportunidad voy a reaccionar nuevamente a Pasión Vega con una canción, esto es una copla por lo que tengo entendido, llamada Tatuaje. Una copla que ya reaccioné en su momento a la versión de Diana Navarro y que según la información que tengo aquí es una canción española de 1941 compuesta por Manuel Quiroga con letra de Rafael de León y Sandro Valerio y fue popularizada por Concha Piquera, versión que también me fue recomendada y que va a ser seguramente reaccionada más adelante. Esto me lo pide mi amiga Sofía Urbano que es la versión como dije de Pasión Vega. Vamos entonces con Tatuaje en vivo en un programa por lo que veo aquí que se llama Esa copla me suena de 1998. Sin más preámbulo ya señoras y señores con todos ustedes Pasión Vega. Perdón que les haya pausado justo ahí cuando comienza a cantar pero no la reconocí a como yo la he visto en las reacciones anteriores. Está muy cambiada o sea o a lo mejor está muy cambiada las veces que yo la he visto y este es su look original pero si me hubiesen dicho o sea si no me hubiesen dicho que es Pasión Vega no la reconozco. Bueno, vamos de nuevo. Y la próxima. No. 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 En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada y verde cordelón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el pancheado mostrador él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira en mi brazo tatuado con este nombre de mujer es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado en cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. De las artistas que yo he reaccionado en el canal no he visto más elegancia que con Pasión Vega. Es una artista que irradia elegancia, es elegante tanto en su forma de cantar, en su forma de vestir, en su estampa, en su forma de caminar por el escenario. Es elegancia pura Pasión Vega con una voz muy bonita y una interpretación perfecta de esta copla. Me ha encantado la performance de Pasión Vega. Esa fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco en el mismo barco que el otro conmigo. Pero entre mis labios se dejó olvidado un verso diamante que yo le pedí. El rante lo busco por todos los puertos a los marineros pregunto por él. Y nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda Buscando los fiel Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se ahoga mi dolor Mira tu nombre Me ha encantado Tatuado En la caricia de mi piel A fuego lento lo he marcado Y para siempre iré con él Quizá ya tú me has olvidado En cambio En cambio yo no te olvidé Y hasta que no te haya encontrado Sin descansar Te buscaré Escúchame Escúchame marinero Y dime ¿Qué sabes de él? Era gallardo y altanero Y era más rubio que la miel Mira su nombre de extranjero Escrito aquí sobre mi piel Si te lo encuentras marinero Dile que yo muero por él Que elegance la de Francia Perfecto Interpretación perfecta Bueno, que no se vayan a enojar los fans de Diana Navarro Pero la versión De Pasión Vega está por encima de la de Diana Intonación perfecta Una voz que solamente fluye Es que es tan tersa Tan de terciopelo su voz Sabe manejar muy bien las intensidades Sabe hacernos sentir lo que está cantando Tiene una sensibilidad única Y es muy elegante como dije Lo vuelvo a repetir Es... Tú la ves a ella Y es sinónimo de elegancia De prestigio De glamour Y esta versión de tatuaje La verdad es perfecta Ningún detalle que uno pueda decir Que se... Que podía ser mejorable Nada Es una gran cantante Pasión Vega Y esto es de 1998 No sé que ella tenía acá Pero... De todas formas Es una actuación que Seguramente mucha gente conoce Y que... Y que se debe atesorar como... Como... Como lo que es Una gran versión de la copla tatuaje Y eso que me queda aún la... Versión de la... O sea la versión original Cantada por... Concha Piquera Pero... Esto de Pasión Vega La verdad que me ha encantado Sencillamente perfecto Le agradezco a mi amiga Sofía Urbano Por recomendarme esta linda interpretación De esta gran cantante Pasión Vega Espero que ustedes amigos también lo hayan disfrutado tanto como yo Y nos veremos en una siguiente reacción Un abrazo 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 Un abrazo